PANORAMA LATINO Patrocinado por Comcast, Estudio 3 NOVEC, la Cooperativa de Energía Eléctrica de Virginia del Norte, ayudándole a ahorrar. CONSUMIDOR HISPANO Gracias a todos nuestros patrocinadores. PANORAMA LATINO Buenas noches y bienvenidos a Panorama Latino, edición de febrero del 2017. Yo soy Suzanne Álvarez Prusgora y conmigo, mi co-anfitrión, Alberto Cornejo. Buenas noches, Alberto. Suzanne, muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos televidentes. Les sugerimos que busque papel y lápiz para que tome información importante que tenemos a través de nuestras entrevistas. Volveremos con ustedes después de una breve pausa. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Con nosotros tenemos como invitada esta noche a Lidia Soto-Harmon. Ella es la directora ejecutiva de la Girl Scout de Nation Capital. Lidia, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Gracias por invitarme. Un placer. Lidia, yo sé que estás muy envuelta en lo que respecta a Girl Scouts de la Nation Capital. ¿Por qué tú crees que el programa Girl Scout es una buena influencia para las jóvenes latinas? Bueno, pues el programa de las Girl Scouts es un programa que ayuda a impulsar a que las niñas de todas partes empiecen a aprender cuáles son los talentos que necesitan para triunfar en la vida. Y yo como latina tengo un cometido especial para ayudar a que las niñas latinas puedan ser parte de un programa que las puede ayudar a tener éxito en su vida. Magnífico. Ahora, dígame, para lograr eso, el costo para hacerse miembro de esta organización o para comprar uniformes o participar en los campamentos, ¿es caro? Bueno, pues la buena noticia es de que esta organización que está dedicada a ayudar a las niñas tiene recursos para ayudar a todas las familias que lo necesiten. Entonces, tenemos becas para las niñas que quieren ir a campamentos, tanto para inscribirse en nuestra organización, empieza en el kindergarten y va hasta el 12 grado. Y no hay que involucrarse en cierto... Todas las niñas, no importa en qué grado están, pueden formar parte de la organización. Entonces, no hay un costo así fijo. Es de verdad que es de acuerdo a la necesidad de la familia. Pero tenemos un cometido muy importante para que las niñas latinas puedan formar parte de nuestra organización. Muy bueno. El apoyo económico es muy importante. Muy importante. ¿Qué podrías decirnos acerca de lo que tú has creado por muchos años, las conferencias de encuentro? Bueno, pues mira, el Encuentro de Chicas Latinas empezó, ya lleva 11 años. Fantástico. Es una conferencia que yo ayudé a formar para que tuviéramos como un enfoque especial para que pudiéramos traer a las niñas de sexto grado al grado 12 y que puedan ellos verse en las mentoras que traemos. Traemos a mujeres latinas que son presentadoras de televisión, que son escritoras, que son abogadas de todas las ramas. Y las traemos juntas con las niñas para que las niñas puedan verse a ellas mismas, ya así de grandes, y puedan empezar a ver que sí hay una manera de poder triunfar. Y este año la vamos a hacer en Springfield, Virginia, y estamos invitando a que todos los que nos están oyendo, si conocen a una niña de sexto a 12 grado, que por favor la inviten para que pueda ser parte de nuestro Encuentro de Chicas Latinas. Muy fantástico, me gusta eso. Y es gratis. Y es gratis también, muy bien. Según tu jornada a través de esta organización, ¿consideras tú que las jóvenes latinas, qué podrían aprender ellas o sacarle provecho a esta experiencia? Bueno, tú sabes que las estadísticas que tenemos nacionales sobre nuestra comunidad, sobre todo para las niñas latinas, las estadísticas dan miedo. Porque dicen que las niñas latinas tienen más propensidad a sufrir de autoestima, a tener problemas de depresión, de suicidio, de no poder terminar la secundaria, todo este tipo de cosas. Entonces, la conferencia del Encuentro y las Girl Scouts, lo que queremos hacer es tratar de quitar esas estadísticas, de alzar a nuestra comunidad para que los padres y las niñas se den cuenta de que sí pueden triunfar en este país. O sea, que el apoyo familiar también es importante. Es sumamente importante. Y nosotros encontramos que para las niñas, cuando tienen una persona, dicen que los niños necesitan una persona que sea positiva y ayudadora en la vida, y esa niña puede triunfar. Solo con una persona siendo positiva. Y a veces es un maestro, a veces es una madre, un padre, o una persona de la iglesia. Pero tienen que tener por lo menos una persona que los ayude a sentir esa autoestima, que es tan importante para poder triunfar. Entonces, ¿cómo esta persona, los padres podían participar para ayudar a las jóvenes en este programa? Bueno, pues como te decía, el 18 de febrero, en un colegio de secundaria que se llama Robert E. Lee High School, en Springfield, Virginia, vamos a tener la conferencia del Encuentro de Chicas Latinas. Va a ser de la 1 de la tarde a las 6 de la noche. Y estamos invitando, si los padres quieren traer a sus hijas, perfecto. También vamos a tener buses en todo el área de Prince William y Fairfax, que pueden traer las niñas también. Pero estamos siempre buscando voluntarios, padres que tienen ansiedad por ver a sus hijas poder triunfar, y involucramos a toda la familia. Así que si los padres quieren venir ese día y ayudarnos, vamos a tener como unas 200 niñas que van a participar, y queremos que ellos sean parte también. O sea, que andamos buscando chaperonas, ¿ah? Bueno, nosotros les llamamos mentores. 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 Muy bien. Pero sí, nos interesa mucho que los padres de familia también participen. ¿Cómo las jóvenes latinas pueden involucrarse en el programa de Girl Scouts? Pues mira, es muy fácil. Tenemos un sitio de web que es www.gscnc.org. Y ahí usted puede poner en el keyword, encuentro, y sale cómo usted puede llenar la planilla. O hay un número en español que también pueden, en el sitio de web pueden encontrar. O si me quieren buscar a mí, Lidia Soto Harmon, me ponen en Google, mi teléfono sale. Llámenme. Yo quisiera que todas las niñas que puedan participar, de verdad sepan que tienen a una líder que quiere que ellas triunfen. Bueno, Lidia, muchas gracias. Y recuérdense, es www.gscnc.org. Y el teléfono 703-840-2078. Y ahí se comunican con Diana Archila. Lidia, muchas gracias. Esta información es muy importante para las jóvenes latinas. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la entrevista. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Tenemos con nosotros a Emil García Linares. Bienvenido a Panorama Latino, Emil. Gracias, Susanne. Encantado de estar aquí. Ya. Para nosotros es un gusto tener a un escritor, profesor de español y sobre todo coordinador del primer festival del libro hispano en Virginia. ¿Dónde y cuándo se va a realizar el primer festival del libro hispano en Virginia? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. El primer festival del libro hispano se va a realizar el primero de abril del 2017 en la escuela George Washington Middle School en Alexandria. La dirección es 1005 Mount Vernon, Alexandria. Es allí donde se va a realizar el evento. El día anterior, el 31 de marzo, que es viernes, va a haber un encuentro o el primer encuentro de escritores. Mira, qué emocionante. ¿Y quiénes son los narradores y los poetas que van a venir? Algunos de los que van a venir. De Virginia, tenemos a la profesora Eugenia Muñoz, que viene de Virginia Commonwealth University. De New York están viniendo los autores, Fernando Morote. De Chicago, Fernando Morote y el escritor F. Medrano de Chicago está viniendo, va a venir Fernando Olsanky, que es editor también. De Ohio va a venir Annie Palacios McBride. Y de Melanie Marquez Adams, que va a venir de Tennessee. De Georgia va a venir la escritora Kedija Gatham, que escribe en español, pero no es hispana. Algo muy interesante. Ha adoptado el español como su idioma para poder escribir. Qué bien, qué bien. Y a mí se me hace interesante también que es el Festival de Escritores y de Libros Hispanos en Virginia. Sin embargo, los escritores vienen de todo el país. Qué bien. Y dime, ¿cómo es que o por qué te animaste a hacer este festival? Mi experiencia intentando hacer literatura en Virginia ha sido una experiencia muy solitaria. He tenido que hacer talleres hace 10 años, cuando estaba intentando publicar mi primer libro, en inglés. Lo hice en Northern Virginia Community College porque no habían talleres de literatura en español. Entonces, luego me animé a ser editor de antologías de autores españoles en Estados Unidos. Pero terminé siendo editor porque no había personas interesadas en hacer el trabajo. Es un trabajo que toma mucho tiempo, toma meses. Es un trabajo ad honorem. Entonces, juntar 10, 15 autores, invitarlos a que vengan desde otros estados, dejando sus ocupaciones como catedráticos, profesores de español u otras ocupaciones y organizar todo el evento. Me animé porque necesitamos este espacio, por eso. Y alguien lo tiene que hacer. Eso fue lo que me dijo uno de mis mentores alguna vez. Me parece una excelente idea lo de hacer la antología, la primera que hice. Pero yo no tengo tiempo. Lo tendría que hacer alguien. Y me quedé pensando y al final terminé siendo yo. Bueno, pues yo me imagino que en otros estados existen ferias similares o no. Sí, sí. Es muy curioso porque teniendo una presencia grande de hispanohablantes en el área metropolitana, hablamos de Maryland, D.C., Virginia, podría pensarse que hay muchos eventos de literatura en español, pero no los hay. Son cosas muy aisladas. Así es. Houston tiene un festival. En California hay un festival. En San Francisco. En New York hay un festival. Y ahora, gracias a ti, esperamos que Virginia también lo tendrá. ¿Quisiera que me cuentes brevemente un poquito acerca de tu libro? Bueno, sí. Gracias. Para cerrar el tema del festival, sí, espero que el festival de Virginia se vuelva a repetir siempre. Una vez que logremos hacer el primero, en Chicago hay otro, quería mencionarlo. Bueno, entonces queremos hacer lo mismo que están haciendo en otros estados. Respecto al libro, la novela se titula Aquiles en los Andes, y es una novela que habla del proceso violento que vivió o sacudió mi país, el Perú. En este proceso hubo una lucha entre las fuerzas militares y un movimiento llamado Sendero Luminoso, un movimiento terrorista. Entonces, esta lucha que afectó a todo el país, desangró al país, de alguna manera afectó la vida de miles de jóvenes, de adultos, afectó todo, la economía, la sociedad, un país prácticamente militarizado. Bueno, entonces, para mí era importante poder narrar lo que viví yo, lo que vivimos los peruanos. Se me hace interesantísimo. ¿Pudieras decirnos brevemente a dónde la podemos adquirir? Sí, claro. Bueno, los libros, esta novela y los libros que he publicado están disponibles en Amazon. Muy bien. Pero si alguna persona en Virginia quisiera contactarse directamente conmigo, puede escribirme directamente a raiceslatinas.verizon.net o llamarme al teléfono 703-328-5774 y poder comunicarnos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Panorama Latino y Televidentes. Regresaremos después de una breve pausa. No permita que la salmonella baile en su pollo. Este año aproximadamente uno de cada seis norteamericanos se enfermará por causa de alimentos contaminados. Así que aprenda las temperaturas correctas para cocinar cada tipo de carne. Aprenda cómo mantener a su familia sana en foodsafety.gov. Ahora tengo con nosotros a Angie Méndez, que es la consultora de bienestar de salud mental del Prince William County Community Service Board. Muy buenas noches, Angie. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Nosotros queremos que nos diga. Sabemos que hay muchos latinos que en nuestra área se están sintiendo muy ansiosos. Y debido por lo menos a las elecciones del mes de noviembre pasado, quizás hayan contribuido esto, estas elecciones, a una ansiedad que ellos tienen. ¿Cuáles son algunas de las causas de la ansiedad de esto, además de las elecciones? Puede ser que la elección de noviembre pasado haya influenciado un poco en esto que se llama ansiedad. Ansiedad es un... la persona no se siente... hay un temor, no se siente segura de qué es lo que puede pasar en el futuro. Y como sabemos, con la pasada elección posiblemente ese sentimiento, esa emoción ha crecido, ¿no? Es algo muy... la ansiedad es algo muy, muy natural, es muy humano. Todos padecemos de alguna forma u otra, tan sencillo como... Bueno, yo venir aquí a hacer esta entrevista con usted causa un poco de ansiedad, ¿no? Porque es algo que no conozco, no sé qué va a suceder. Pues lo mismo sucede con las personas que posiblemente están pasando por algo un poquito más de temor, ¿no? Y el temor es lo que lo ocasiona. No saber qué es lo que va a suceder con su situación. Lo hemos visto en adultos y en niños. Los niños, sencillamente porque no nos dirigimos a ellos y ellos tienen preguntas que... Y cuando nos hacen preguntas, no sabemos qué contestar. Entonces, presentan síntomas. En los adultos, la ansiedad se puede ver como posiblemente tensión muscular. La persona se siente irritada. No se puede concentrar. Si tiene algún poco de libertad para pensar, pues entonces piensa aún más que la cuestión puede... La situación puede empeorar. Bueno, hablando de esta ansiedad, día tras día va acrecentándose esta ansiedad. ¿Cómo podríamos nosotros reducir la ansiedad? Muy buena pregunta porque eso lo debemos de tener muy en cuenta porque se hace bastante fácil. Por ejemplo, una buena forma es haciendo ejercicio. Que la persona... Y estamos en invierno, ¿no? Este febrero es un mes bastante frío. Sí. Y los días son un poquito más cortos. La luz del sol se puede hacer salir afuera, dar paseos. Nos ponemos, nos abrigamos bien y salimos. Nos vamos posiblemente al mall y hablamos, saludamos a alguien en nuestro idioma. Este, hola, ¿cómo está? Mantenemos una dieta balanceada. Es bien importante, no usamos alcohol ni drogas porque esto puede empeorar la situación. Y en los niños, lo que mejor pueden hacer los padres es conversar con ellos, ¿no? Y preguntar qué está sucediendo o la persona adulta. Bueno, si la ansiedad es severa y no permite que el individuo pueda hacer su vida rutinaria, ¿qué se puede hacer para lograr evitar esto? Cuando es severa la persona, eso significa que la persona no puede llevar su rutina. Por ejemplo, levantarse, hacer los quehaceres del hogar, salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, preparar la cena, la comida, el almuerzo, el desayuno. Bueno, eso, si eso se interrumpe, significa que la persona está incapacitada posiblemente. Pero eso no lo podemos decidir ni usted ni yo. Debe ir a un profesional. El mejor profesional en este momento debía ser, puede ser su médico de cabecera. O entonces, esa persona, el médico de cabecera se encargaría de hacer un referido a un especialista en salud mental y esa persona puede hacer una evaluación exhaustiva de qué es lo que está sucediendo y posiblemente haga un plan para la persona. Ese plan puede ser, vamos a ver si tú puedes recrearte más, hacer ejercicio, vamos a vigilar tu dieta. Y si eso no funciona, pues posiblemente la persona pueda hacer que se le tenga que recetar medicamentos. Pero eso ya sería un psiquiatra, que es la persona indicada para recetar medicamentos. Bueno, y si es severo en los adultos, ¿cómo se podía tratar en los niños? Los niños, ellos también van a demostrar que se sienten irritados, no hay esperanza, se aíslan, no quieren jugar, posiblemente dejan de comer o comen demasiado. Son síntomas que nos dejan saber que algo no anda bien. En la escuela no aprenden, no se pueden concentrar. Esos son síntomas que debemos vigilar. Y lo mejor que podemos hacer, por ejemplo, en la escuela, podemos hablar con la consejera de la escuela. Y como padres, nosotros tenemos el deber y el derecho de hablar con un especialista en consejería, que por lo general en la escuela tienen trabajadores sociales, consejeros escolares. Y esa persona podría hablar con este niño y saber, aprender más acerca de qué es lo que está sucediendo con el niño o la niña. Y entonces, de ahí se hace una reunión familiar para ver cómo se puede trabajar con esta situación. Bueno, Angie, mira, ha sido un placer tenerte con nosotros. Yo, personalmente, me pongo muy ansioso cuando manejo. Estás muy bien. Pero con tu información. Yo también. Sí, ¿verdad? Pero con tu información voy a tratar de evitar eso, reducirlo. Pero antes que nada, quiero darte las gracias por haber venido a darnos esa información tan valiosa para todos nosotros. Por nada y a la orden siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Todos tenemos un sueño. El mío era ver el océano. Ahora, nuestro segmento de cultural de febrero, mes en el que celebramos la amistad y el amor. En Manazas, el Centro de Bellas Artes Hilton de la Universidad de George Mason presenta la orquesta American Festival Pops en un concierto de música romántica popular, Valentine Pops, el domingo 12 de febrero a las 3 de la tarde. También en el Centro de Bellas Artes Hilton, la Orquesta Nacional de Ucrania, nominada por varios premios Grammy, ofrece un concierto de música Borak, Stankovich y Schumann el sábado 25 de febrero a las 8 de la noche. Y el mundialmente famoso Ballet Teatro Nacional de Rusia presenta el Ballet Giselle el viernes 17 de marzo a las 8 de la noche. El Kennedy Center presenta 5,000 años de civilización china mediante música y danza en vivo en el escenario del Teatro de la Ópera Shen Yun 2017, Una Cultura Divina. Se presenta del 17 de enero al 1 de marzo. En el Washington D.C. en el Teatro Hispano Gala, presenta la obra teatral Yo También Hablo de la Rosa. Esto se presentará el día 2 al 26 de febrero a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. También en el Teatro Hispano Gala, el 25 y 26 de marzo, se presentará la obra teatral Baby Boom en el Paraíso, de Ana Istarú a las 8 de la noche. El Teatro de la Luna presenta tres eventos musicales en el Teatro Rosalind Spectrum de Arlington. La Noche de Boleros es una cita con la música romántica inolvidable y se presenta el sábado 4 de febrero a las 7 p.m. También en el Teatro de la Luna, se presenta un homenaje a Gardel, un tributo a la figura más prominente en la historia del tango, Carlos Gardel, el sábado 4 de marzo a las 7 de la noche. Sonidos del Caribe, un concierto de música y ritmos del Caribe, se presenta el sábado 8 de abril a las 7 p.m. Esto es todo por esta noche. Les deseamos muy feliz noche de parte de todos nosotros aquí en este su programa Panorama Latino. ¡Feliz Valentine's Day! Panorama Latino. Panorama Latino. Panorama Latino.